¡Gloria a Dios, Padre Santo! Para ti con amor, Jehová Dios de Israel El saber es puente inagotable y la riqueza es flor de un día Y el tiempo es un barco incansable que va navegando por la lejanía Y el tiempo es un barco incansable que va navegando por la lejanía Y así ve el alma mía buscando a mi Dios estable Para en todo tiempo cantarle esta bella melodía Sea de noche o sea de día En todo tiempo adorarle Y con el alma alabarle a mi Cristo con alegría Alabaré, alabaré a Jehová Dios de Israel Alabaré, alabaré a Jehová Dios de Moisés Alabaré, alabaré a Jehová Dios de Josué Alabaré, alabaré a Dios de Aarón también Alabaré, alabaré al Dios de Abraham también Alabaré, alabaré al Dios de Isaac también Alabaré, alabaré al Dios de Jacob también Alabaré, alabaré al Dios de usted también Alabaré, alabaré y al Dios mío también Música Alabaré, alabaré a Jehová Dios de Israel Alabaré, alabaré a Jehová Dios de Moisés Alabaré, alabaré a Jehová Dios de Josué Alabaré, alabaré a Dios de Aarón también Alabaré, alabaré a Dios de Abraham también Alabaré, alabaré a Dios de Isaac también Alabaré, alabaré a Dios de Jacob también Alabaré, alabaré a Dios de usted también Alabaré, alabaré y a Dios mío también Música Música Música